la igualdad de género estipula que hombres y mujeres somos iguales la ley nos dice que sin distinciones tenemos los mismos derechos a lo largo de los años la desigualdad entre los géneros ha limitado el acceso a los derechos de las mujeres el camino no ha sido igual para hombres y para mujeres para ellos este ha sido más fácil y rápido reconozcamos este problema y pongamos de fin a la desigualdad la igualdad es desarrollo para todas y todos por una vida hacia la igualdad seas quien seas sígueme